Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones el gobierno informa a los beneficiarios de los programas de incentivos especiales que tendrán disponible los fondos de noviembre a partir de este martes 17 estos son programas de protección a la vejez en pobreza extrema programa de incentivo a la policía preventiva programa de incentivo a listados armada república dominicana incentivo a la educación superior gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones muchas gracias nos vamos a ver en un próximo vídeo